Nosotros hicimos, como ya es de público conocimiento, una pizza, nada más que una pizza country. Y muy bien, por ser que una noche muy fría, que nos ha dado un éxito total, nunca nos esperábamos, sí, público, pero fue un lleno total en el Cruz San Martín. Y bien, comieron mucha pizza, nosotras les hemos servido un postrecito que hemos llevado nosotras con algunas gaseosas y un cafecito. Pienso que hubo conformidad. Bueno, la gente sabiendo que es para el hospital y como luchan ustedes, siempre responde, ¿no? Cualquier cosa, cualquier evento que hagamos, realmente nunca pudimos decir que lástima, esto no nos dio resultado. Hasta un bonito de 5 pesos que habíamos hecho hace 2 o 3 años, que era para comprar unas bicicletas nomás, pero tuvimos que rehacerlo a los bonos. 5 pesos, claro, era poco, pero dijimos, bueno, ¿para qué vamos a hacer algo que implique mucho gasto para el que lo adquiera? Y bueno, le quiero decir que con esa, es un ejemplo de que todo el mundo colabora. Y la verdad que con muy mucho éxito, y bueno, perdónenme que estoy muy difónica, no puedo casi hablar, pero el éxito también y el agradecimiento, por cierto, como siempre, a la gente por haber contribuido con ese bono de colaboración que tuvimos, que fue importante en entradas para la cooperadora del hospital. Nosotros en la parte edilicia ya hemos dicho que está, porque el hospital, la verdad que está hermoso, en la parte edilicia. Ya ahora no vamos a hacer más obras de gran envergadura, pero nos vamos a dedicar en esta época, precisamente de invierno, a ayudar lo más que podemos a la gente. Que lástima, no vinieron un ratito antes, porque tenemos la cola ahí, diríamos como se dice vulgarmente, sobre todo medicamentos para chicos. Y acá en pediatría creo que está en la sala completa. Es una época propicia para poder brindar ayuda. Bueno, contame los agradecimientos para la gente que ha colaborado en esto. Principalmente al Cruz San Martín, que ustedes bien saben que para realizar cualquier evento, sea cual se fuere la envergadura, tenemos que pagar alquiler. Bueno, esta institución en este momento nos ofreció cualquiera de los salones, así que íntimamente agradecida con la comisión del Cruz San Martín. Y también con el Centro de Arte Nativo Yaraví, que presentó sus bailarines perfectos, muy lindos. Y la comisión, bueno, estamos todos malos. Y también la comisión de Villa del Panal, que son muy colaboradoras con la cooperadora. Ellos siempre están. Tenían un evento la noche anterior, pero fueron a la tarde, van a trabajar. Y bueno, y por último, y como siempre, a los medios de comunicación.